Bueno, ¿qué misiones teníamos? ¿Ahora qué? Se está bien puesto. Destruir barricada y... La barricada, quinta B. ¿Peligro? ¡Hostia! Ah. Interesante. Vamos a ir a patas. A ver qué tal. ¡Ostras! 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 Vale. Por curiosidad. Me sigues diciendo 100%. Vale, te doy por imposible. Ok. ¿Qué demonios es lo que me dispara? Demasiado lejos. Joder. ¡Hostia! No tenemos barra de vida, pero piémonos en la interfaz. ¿Dónde está? Ahí arriba. ¿Qué? ¡Ah! ¡Buff! ¡No! No era eso lo que quería hacer. ¿Qué botón se cambiaba esto? ¡Papapap! ¡Puff! si es que voy casi sin moniqueo, estoy muy loco vale, a aquel parte que lo vi a ese tambien cada uno ahí arriba ostras, y ahí se puso otro tambien uff uff vaya si, vaya vale quedan y ahí salió otro pero cuantos son y ahí arriba hay otra a mi no me la das vale 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 tengo que comprarmonicero y vale 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 jajajajo no vale Hay que ir hasta la bandera y volver. Mira en el mapa. Parece sencillo, ¿eh? Recuerda que la vía más directa quizá no sea tan fácil como parece. ¿Estás listo? Si bates mi tiempo, la mejora de potencia es tuya. Uy, 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 uy. No. Vamos, hombre, acabamos muy bien. Bien, a la primera. Y manquean. Me has dejado impresionado. Como decimos, tienes un talento nato al volante. Y espera a notar el aumento de potencia en el buggy. Recuerda que si necesitas que arregle tus vehículos, mételos en el taller y veré qué puedo hacer. El buggy no está mal. Si piensas conseguir algo mejor, solo podrás hacerlo en Wellspring. Habla con Jackie Wicks, el encargado de las carreras. Seguro que podrá echarte una mano. Vale. Tú soy yo sin decir nada más. Muy bien. Tú. Poco. Gente poco habladora. Muy bien. Tu presencia hace que la zona sea más segura para mí y para mi familia. Estamos en deuda contigo. Como ya podemos viajar sin peligro, parece que llega el momento de separarnos. Me gustaría que te quedaras. Alguien como tú resulta muy valioso en un lugar como este, pero acabarás llamando la atención y atrayendo a la autoridad. Sin embargo, antes necesito que hagas una cosa más. O sea, me pide hacerle todos los favores del mundo y después me echa. El alcalde Clayton gobierna la ciudad de Wellspring al este. Y tengo un mensaje para él. Y tú, tú eres el único capaz de hacerlo. Los pertrechos escasean y el alcalde prometió ayudarnos. Tenemos que reabastecernos antes de que los bandidos vuelvan a aislarnos. ¿Puedes hacer el trabajo? ¿Sí? Sabía que podía contar contigo. Recuerda que no llevas armas en el buggy. Si te topas con bandidos, aléjate a toda velocidad y ve a la ciudad. Allí correrás menos peligro. Ve a Wellspring y busca al alcalde Clayton para que nos consiga los pertrechos. Qué lento habrá. Está el sur y al este. Y esto es al oeste. Bueno, hay varias cosas en la ciudad extra que me quiere mandar este tío. Así que iré a donde me dice. Pero antes a comprar munición. Hola amigo. ¿Vienes a ver la mercancía? ¿Qué necesitas amigo? Necesito munición. Vale. 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 ¿Qué parte? Ah. Estás comprando mucho, mucho. Me gusta. Vale. 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 Y... Es... No. No la tengo equipada. No la tengo equipada. Vale. Y eso era... Perfecto. ¿Qué? ¿Me ha conducido? ¿Qué? la primera en la frente hasta luego Lucas cabrones nos están reventando y ese no es de ellos también uy si, era de ellos pero ya pasa su zona ¿no vais a abrir esa puerta? no el alcalde va a reciberte pero espera en Wellspring tenemos unas cuantas normas a la gente no le gustan los forasteros si agachas la cabeza y mantienes la boca cerrada te irá bien la gente es muy desconfiada y al principio no se van a fiar de ti te recomiendo que vayas a lo tuyo vale, bien para ir al despacho del alcalde cruza el patio en cuanto estés en la ciudad no tiene pérdida no hagas esperar al alcalde ve a verlo de inmediato a la ciudad seguro solo falta que pase Jim Raynor me ha recordado mucho la muerte si quieres correr ve a ver a Jackie Wicks está a la salida de la ciudad no tiene pérdida busque al gorila hinchable gigante pues para ser gente desconfiada hablan bastante el alcalde Clayton está justo allí ¿eres nuevo forastero, verdad? sí, tienes una pinta muy rara lumbreras bienvenido a Wellspring forastero es la mejor ciudad del supuesto mundo civilizado y está a un buen trecho de los tratamientos de la utilidad aquí encontrarás a la gente más simpática y agradable no como los bandidos de los yermos solo gente honrada bueno, basta ya he oído que tienes un mensaje de nuestro amigo Dan adelante ¿vuelven los bandidos a dar problemas en el asentamiento? la vida ahí fuera es peligrosa, letal incluso bien, puedo conseguir todo lo que necesita pero tardaré un poco no sé muy bien cuánto si te encarga este trabajo tan importante es que te respeta por ahora yo también me fiaré quédate en Wellspring mientras consigo los pertrechos pero quítate ese traje harás que la autoridad venga a husmear y la verdad es que no me apetece bien, cambia ese traje del arca por algo más moderno ve a ver al abastecedor compra ropa nueva que nadie te vea con el traje con tal de ser así haz lo que quieras sé discreto ¿me entiendes? bien me alegra que nos intentamos cuando estés de vuelta mantendremos otra breve charla te lo dije líbrate del traje del arca antes de que llegue la autoridad y te detenga vale pero mucha confianza quitarme el traje aquí no sé si me lo mangáis y el minimapa claro que los vi mutantes 10 20 por todo el valle y habían capturado a alguien lo estaban haciendo pedazos por eso nunca me iré de aquí jamás acepta un consejo forastero intenta pasar desapercibido si empiezas a llamar la atención la autoridad no tardará en querer hablar contigo y eso no es algo que yo te recomendaría los vecinos definen el carácter de la ciudad y debemos esforzarnos para que sea más atractiva para comerciantes y viajeros si uno de vosotros tiene éxito todos lo tenemos solo si colaboramos conseguiremos que la ciudad sea próspera y segura pero donde demonio no hace más que desaparecer gente y no creo que sea por culpa de los mutantes algo raro pasa ten mucho cuidado siempre hay hueco para nuevos pilotos vale pero otro día nuevo por aquí tengo lo que necesitas para poner a punto tu vehículo mira para las mejoras o las piezas solo acepto diplomas de carreras así que tendrás que ganártelos en el circuito si quieres que hagamos negocio será mejor que vayas a ver antes a Jackie Wicks siempre busca nuevos pilotos vale hola amigo mío tienes toda la pinta de ser un piloto de primera ¿por qué no pruebas suerte en el circuito y te ganas unos diplomas de carreras? en serio pueden resultar muy útiles saludos me llamo Jackie Wicks y soy el empresario que controla todas las carreras de wellspring y cuando digo todas me refiero a todas si te interesa ponerte a prueba ve a hablar con mi socio flaco te proporcionará todo lo necesario para competir y vuelve si te pica el gusanillo de la velocidad las carreras son lo único que todavía entretiene a la población si ganas unas cuantas la gente de la ciudad te tendrá bien considerado mmm profit siempre hay pruebas disponibles ve a la caseta hablar con flaco para ver qué tiene en marcha saludos forastero tienes pincha de piloto quieres ver si te ganas algún diploma de carrera bienvenido amigo me llamo Carl pero todo el mundo me llama flaco qué bueno mira si quieres correr habla conmigo echa un vistazo a las pruebas que tenemos busca alguna que te guste y podrás participar siempre que cumplas los requisitos como premio damos diplomas de carreras que sirven para conseguir mejoras en el local de Rusty todo el mundo las necesita mira las carreras disponibles hasta luego bueno otro día donde me cambian el traje y esto va a ser el menú jugador ¿qué pasa si te llevas esas pintas? llevo mucho tiempo sin ver a nadie con un traje del arca eso que haces es muy peligroso ten cuidado si te ve la autoridad te detendrán en un periquete intenta pasar todo lo desapercibido que puedas que no se te note que vienes del pasado hay jugosas recompensas por entregar a alguien como tú por suerte para ti antepongo mi odio a la autoridad a mi necesidad de dinero a la luz acaba de entrar un hombre procedente del pasado demuestra que aquí todos necesitan algo pero hablemos del traje de llenas te lo puedo quitar de las manos ofreciéndote algo justo a cambio algo un poco menos llamativo cada traje tiene características unidas decide tú cuál de ellos te va mejor y qué motivo hay para no pillar al último muy bien tienes buen gusto espléndida elección recuerda aquí compro y vendo todo tipo de género te interesa algo oh dios mío voy a gastarme el dinero en cartas de mentira en un juego de mentira buenos días bien ostras luego nos van vale y dónde me quedan las maduras me lo dan gratis y hace lo mismo que los otros no entiendo bueno ya no dice nada muy bien y eso es una cueva siempre hay algún imbécil dispuesto a arriesgar su dinero para quitarte el tuyo si andas corto de pasta las partidas son ideales para ganar un dinerillo es ilegal acumular basura inútil ya que puede transmitir enfermedades o contener insectos y otras sustancias peligrosas usad los contenedores identificados o se os impondrá una fuerte multa solo si colaboramos podremos mantenerla limpia y a salvo gracias no no, no era que bueno no es muy muy grande pero tampoco es tan pequeña como pensaba pues lo vamos a dejar aquí cuatro días más gracias 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 Gracias.